Oye, mira que viste. Digo, o te advierto una cosa, es una noche llena de sorpresas para ti. Ok papá, te estoy viendo pronto. Gracias compañero. Bueno MJ, tienes que estar bien contento. Tienes que estar bien contento porque me estabas contando fuera del aire que llevas más o menos un año. ¿En la música llevas cuánto? Año y medio más o menos. No, en la música yo llevo desde que nací. ¿De toda tu vida? Desde que nací, verdad que sí. Y entonces habías trabajado pero colaborando con otros artistas. Pues mira, sí, gracias a Machete Music he tenido la oportunidad de trabajar en muchas compilaciones como lo fue los Benjamins a cargo de Looney Tunes, Invasión, que fue un disco de varios artistas. ¿Verdad? Rompecorazones, Tributo Héctor Lavó. Eso que básicamente hemos trabajado bien fuerte para demostrar cómo es MJ como artista. Pero ahora les presento lo que es mi primera producción musical. Aquí está, aquí está. Que se llama Mi Sentimiento. Eso es así. Y estás pegado con el tema He Venido. Pues mira, gracias a Dios el tema He Venido ha tenido una aceptación bien grande. Número uno en muchas emisoras radiales. El disco apenas lleva tres semanas y está número uno en venta. Número uno en las... Exactamente. Wow, en las primeras tres semanas de venta. Primeras exposiciones radiales. Y ahora vas a grabar un comercial por una compañía móvil y todo. Mira, pues vamos a estar viajando de aquí a dos semanas. Vamos a ir para Miami. Eso. A grabar el video de un tema que hice con John Kingston. ¡Oh, my God! En el que salió importante. Bonito, pero eso está bueno. ¡Tú, bueno! Espectacular. Qué rico. De verdad que a veces las personas se desesperan un poquito, pero este negocio es así. Esto es impredecible y cuando es tu momento, es tu momento y este es el momento de MJ. Eso es así. Very good. Bueno, esta noche van a haber muchas sorpresas, van a haber cosas bien, bien bonitas. Y una de esas es tu manager, Carlos Casillas, quien viene desde Universal Music y Machete Music. Nos vamos a poner de pie porque él tiene un reconocimiento para MJ. Mira, qué cosa tan linda. De parte de Machete Music, Universal Music, que va a ser entrega de un cuadro, de un reconocimiento a este joven que cada día echa gana por trabajar y trabaja 24 horas. Y es un fajón y aquí está su regalo. Por ese trabajo que está haciendo. ¿Y eso es por cuántas ventas que hay aquí? Tres semanas, número uno en venta, un apoyo incondicional de la radio y nada, eso lo merece. Esto y mucho más. Qué lindo, muchísimas felicidades. Pero no solo eso, no solo eso, porque Tony tiene algo más. Eso es así, pero yo quisiera que MJ le metiera un poquito en vivo para que vean que hay... Ay, sí, cántanos algo, dale. Yo creo que así. Con cuidado, con cuidado. Métale, métale a MJ, un pedacito ahí, en vivo. Y he venido a pesar de que duele y de tan solo pensar que me hiere saber que tú me engañaste por primera vez después que yo juré amarte y desperté. Está pegado en la radio. ¡Y eso! ¡Aplauso a mí! Señores, te tengo una sorpresa porque este reconocimiento que te hace Machete Music obviamente es muy merecido. Claro que sí. Pero no tan solo estás bien pegado en la radio, estás pegado en todos lados. Pero con más detalles recibo un fuerte aplauso aquí a Jessica Wilde, que nos trae más detalles. ¡Venga para acá, Jessica Wilde! ¡Muy bien, muy bien, Jessica! Señores, te vas a sorprender, papá, están pegado en todos lados. Bueno, buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, quiero hacerle entrega a nuestro MJ de este fabuloso obsequio, ya que es el reggaetonero número uno, no solo como tal del público en general, sino de las discos gays de Puerto Rico. ¡Venga para acá, MJ! ¡Venga para acá para que reciba eso ahí, a mano de Jessica Wilde! Está pegado, dice, el disco más escuchado en las discos gays también, papá. ¡No, no, no! ¿Qué tú vas a hacer ahora, bebé, eh? ¿Eh? Está nervioso, está nervioso, pero eso está en el quinto rito. MJ, MJ, dime, no me puedes negar que lo más que te gustan son las florecitas alrededor. Oye, 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 está algo bien lindo, gracias, gracias a la comunidad gay, de verdad que sí, para mí es un placer llevar buena música a todos los lugares. ¡Claro que sí! Oye, y Jessica, cuando cumple años, dile que vaya a su casa a cantarle. También. Mira que es el martes que viene. ¿Ya tú qué? Que le cante así, le cante así a Capello al oído. ¡Amante y desperté! Un aplauso aquí a MJ, gracias a Jessica Wild por estar con nosotros.